¿Todo bien? Sí, me llaman a cada momento con el tema de Andrés y todo esto. Sí, justo, yo te hablaba justo también por ese tema, yo sé, me contarás tú. ¿Sabes qué sucede? Que no puedo hablar nada de este tema por indicaciones de sus abogados. Yo el día jueves tengo la citación, entonces ahí recién, después de la declaración que te di, ahí sí justo puedo hablar, pero ahorita no puedo hablar nada que me pueda detallar el tema de lo que tú me estás pidiendo. No puedo hablar nada, nada. ¿Y esta citación es este jueves, pasado mañana? Este jueves, sí, pasado mañana a las 4 de la tarde. Entonces el abogado, por indicaciones de todo lo que está sucediendo, por todo lo de la coyuntura, me dijo que es preferible no dé declaraciones con la prensa hasta que yo dé mi declaración a la fiscalía. ¿Y sabes sobre qué te van a, por qué te están investigando a ti o por qué están yendo a tu declaración? Mira, yo no sé, no entiendo cómo Huila puede tener toda esa información. Yo ni sé de qué tema me van a preguntar, pero Huila ya lo tenía, lo tenía el documento y yo no tengo ese documento. ¿Puedes creer que mis abogados han solicitado por escrito que nos detallen cuál es el tema de mi citación? No entiendo por qué me han citado, pero bueno, tendrán sus razones. Después que Andrés Hurtado termina su programa aquí en Panamericana, el sábado 7 de septiembre, él reaparece luego de casi una semana, si no me equivoco, el viernes 13 de septiembre. Aparece en sus redes sociales con su peinadora Yuset, porque él había estado, le habían hecho una operación y tenía el cabello horroroso, como él suele hablar. Aparece Yuset y luego también aparece con Manolo Rojas, que le había llevado sopa guantán y chifa. Ahora, ¿quiénes más serían citados? En este caso, Yuset ha sido citada, ¿será por ese tema? Porque lo vio a Andrés previo a la detención, porque lo visitó, o por el trabajo que haya realizado todos esos años con él, o de repente es una investigación de ver cómo le pagaba a Andrés, si le pagaba en efectivo, si le pagaba por canje, si le pagaba solo con el dinero en la mano. ¿Por qué sería esta situación? Para la maquilladora, ¿podrían citar a Manolo Rojas? Ahora también he visto que van citado al doctor Manuel Posadas, el odontólogo que siempre también participaba en algunos trabajos en el programa, cambiándoles la dentadura a algunos participantes del programa de Andrés. Claro, yo respeto mucho el trabajo de mis colegas, los señores fiscales. Hay noticias en las cuales corresponde realizar una investigación prolija, y hay noticias en las cuales yo tengo que apartarme necesariamente de los actos de investigación, porque este es un acto de investigación, es decir, voy a citar a la representante de una de las empresas, del señor Andrés Hurtado. Claro, en el caso de Caterin, ¿no? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿En mérito a qué? Lo están haciendo en función a una investigación de lavado de activos. Entonces, para iniciar una investigación de lavado de activos, deberían de tener acreditado un delito fuente. Si en el caso en concreto, el señor Andrés Hurtado ha sido llevado a la cárcel, considero injustamente, porque no estamos discutiendo inocencia ni culpabilidad, estamos discutiendo el tema de prisión preventiva, es decir, si es necesario que el señor Andrés Hurtado esté recluido en un penal para que la señorita fiscal investigue. Mi pregunta es la siguiente, ¿es necesario continuar y realizar actos de investigación llamando a terceros sin justificar la pertinencia, conducencia? Yo creo que no. Como tú bien señalas, y tengo que discrepar mucho con respecto a las notificaciones que se están dando, nosotros los abogados ni la tenemos. Yo no sigo convocado aún como abogado y ya finalmente está en prensa. Y en esta citación de la maquilladora de Andrés, ella va a fiscalía, le realizan una serie de preguntas, pero ahí, ¿cuál es lo de adentro? Porque yo digo, o es ver cómo le pagaba a Andrés, o si ella se vio beneficiada de repente con montos de dinero, no lo sabemos, o es porque ella lo vio a Andrés después de que él estaba, que salió de su programa y ya no volvió y vino toda la detención, porque en este caso también se vio con Manolo Rojas. Y Manolo Rojas ha estado llevándole incluso comida cuando él todavía no había sido detenido, ¿no? Bueno, lo que señalas es una pregunta muy importante y yo le he presentado a Fiscalía y por qué. Estamos ante un supuesto delito de corrupción de funcionarios. 20 mil dólares, supuestamente, no, supuestamente no, que obran como transferencia bancaria a las empresas, señor Andrés Hurtado. Elementos 70 y 72. El señor Sciucho dijo claramente, este dinero me lo pidió Andrés Hurtado para él. En ese momento vinculó a la doctora Peralta. Entonces, si no está acreditado esto, ¿por qué motivo se tiene que llamar o incidir con respecto a personajes que son terceros, externos? Incluso, ella es la maquilladora, pero también estamos hablando del odontólogo Manuel Posadas que iba al programa de Andrés como parte de un canje para hacer un trabajo de... Es como que me investiguen a mí y al final, no sé, llamen a algunos artistas que venían acá y se van a estar entrevistados. Es lo que yo digo, pero ¿por qué? Es lo que está pasando y es lo que hemos cuestionado como tal, porque en derecho lo llamamos de esta forma. No existe pertinencia, conducencia y utilidad. Es como que tú fueras, en este caso, el conductor, pero a raíz de tus temas comerciales, porque es tu derecho llevar la forma de manejar el programa como tú consideres, tener publicidad, canje, finalmente entiendo la forma, el expertise tuyo y tu equipo periodístico como tal, pero de ahí a considerar que es delito y llamar a terceras personas, yo considero que es exagerado y desproporcional. Ok, doctor, yo le quiero agradecer por haber estado el día de hoy con nosotros y más bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene? Porque el día de mañana ustedes están pidiendo el tema de la prisión preventiva para eliminarse, ¿no? Exacto, muchas gracias por la invitación. El día de mañana, con mucho optimismo, hemos terminado de realizar el recurso de apelación, mañana lo vamos a exponer al señor Andrés Hurtado. ¿Cómo se hace el recurso de apelación para que nuestro público que nos ve lo entienda? ¿Cómo no? Porque se nos puede seguir... En dos líneas, muy puntualmente. Yo me he apartado del pronunciamiento de primera instancia porque aquí no discutimos si el señor Andrés Hurtado es inocente y culpable, si nos cae bien o nos cae mal. Lo que dice la norma es lo siguiente, 268 del Código. Si existen graves y fundados elementos de convicción y no tienes arraigo, te vas adentro. La pregunta que yo planteo es, si está acreditado que el señor Andrés Hurtado no ha realizado ninguna coima o favor a nombre de una funcionaria, en principio no reúne el elemento. Y lo segundo, por Dios, yo he presentado documentación de su menor hija, una niña con habilidades especiales. Claro, ojo, de su menor hija, no yo sé, Tijeras, porque tiene una tercera hija que la gente a veces... Una menor de 10 años. Y el Estado y los magistrados no pueden apartarse de este principio que es el principio del interés superior del niño. He presentado documentación que acredita que quien sostiene a la menor es el señor Andrés Hurtado. Motivo por el cual he solicitado a la sala que se revoque sin efecto. En el caso en concreto, el señor Andrés Hurtado pueda ser investigado en libertad como corresponde. Perfecto.